¿Qué es lo que está pasando con los grupos de carnaval? O sea, que faltan 10 días y ningún grupo sabe dónde va a ser el carnaval. Nadie en lo absoluto tiene respuesta para nosotros, saber dónde se va a estar desenvolviendo el carnaval. Aún nosotros con una inversión ya millonaria y no sabemos, porque tenemos una estructura y si la ponemos en un lugar ellos van a querer venir a tumbar. Entonces solamente queremos los permisos y saber dónde va a estar. ¿Y quién está comercializando el carnaval y cómo será? ¿Cómo comercializando el carnaval? Así mismo, como te estoy escuchando. ¿Y el presupuesto del carnaval, de cuánto es? El presupuesto del carnaval no está aprobado, según me informaron ahora mismo. En la oficina. ¿A 10 días? A 10 días. No tienen presupuesto para el carnaval. ¿Pero los grupos están listos para salir el primer domingo? Los grupos están ready, ready, listos para que se haga el carnaval hoy mismo. Májabé, los grupos del carnaval dicen que no se sabe a esta fecha dónde será el carnaval. Mira, el carnaval se iba a realizar en la calle El Calvi, pero hay una persona que se encargó, que es el que tiene más de 20 años organizando el carnaval de La Vega, vino aquí al ver la calle, Lucía, que es un carnaval que estamos montando para más de 20.000 gente y que en esa calle solamente cabía 2.000 personas. Aparte de eso, había problemas con los comerciantes porque había cristales y había muchos negocios que no tenían los protectores. Entonces, por eso quedamos de reunirnos, hoy hay una reunión para establecer si se va a hacer frente a Telenor o si se va a hacer frente a la bomba, a la salida de Náfrica. Pero la calle no está establecida porque se había puesto la calle, estamos trabajando ya hace dos meses con el carnaval, pero ya cuando empezamos a ensamblar, algunos comerciantes se opusieron y donde se iba a hacer frente al parque Alcorri y tenemos el problema de las guaguas de Caribe. Entonces, hoy se va a definir si se va a hacer frente a Telenor o si se va a hacer frente a la bomba en la salida de Náfrica. Gracias.